Hey, ¿qué tal? Eh, quizás alguien haya tenido problemas con esta misión. Yo estoy seguro de que alguien haya tenido problemas con esta misión. Pero vamos a ello. Vamos a ello. Dos brolis. Mejor que uno. Simple, ¿no? Recuperar los Dragon Balls. Puntos este así matas a los Cell Unit. Ah, sí. Recuperarlos estos. Vamos a ver. ¿Qué es esto? Hay una que está otra vez. Hay una que está otra vez del esto. Está fuera del mapa. ¿Cómo lo agarro? ¿Cómo lo agarro? No. ¡Oh! Yo tenía que saber que había un agujero aquí. Sí. Ya estoy seguro que no soy el único que tuvo ese problema. He visto comentarios en internet con gente con el mismo problema. Los desarrolladores tuvieron un... La mejor... El mejor lugar de donde poner la Dragon Ball. La bola del dragón. Esfera del dragón. Bueno. Eso era todo. Ayudarles con eso si es que otro tenía el mismo problema. Así que... Chao.